Todo comenzó el 15 de marzo del 2020, cuando mi escuela se cerró por el COVID, un viernes como todos. Me despedí de mis amigos para verlos el lunes, como siempre. Pero nadie se imaginaba que era la última vez que nos íbamos a ver en un salón de clases. Disfruté el fin de semana y al regresar a la escuela, la maestra le explicó a mi papá que se suspendían las clases presenciales, hasta no aviso por la pandemia del COVID. Cursado el sexto año, las clases en línea iniciaron, un concepto al que no estaba habituado y no pensé tener clases de esa manera. Los días, semanas, meses pasaron. Culminé mi educación primaria y mi graduación fue en línea, con mis compañeros y los directores viéndolos a través de una pantalla. Fue una sensación rara y diferente. Ingresé al colegio Rosario Castellano para estudiar mi secundaria, mi primer año, que inició el 24 de agosto del 2020 y recientemente culminé. Los maestros me mandaban las tareas y la información, las respondía y se las enviaba en línea. En mis tiempos libres colaboro con el canal Cancún Channel. Para aprovechar mi tiempo, he aprendido a editar, grabar videos y participo en los diversos concursos para mejorar en todos los aspectos. Ahora estoy emocionado porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que vamos a regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto del 2021, el siguiente ciclo escolar, en la que ya estaré en segundo grado. La verdad, prefiero las clases presenciales, tengo deseos de conocer a mis nuevos compañeros en esta nueva etapa de mi vida, pero también la aprendí de manera directa de mis maestros, porque prefiero que me expliquen mejor las clases y de manera directa. Estoy muy feliz y no tengo miedo, voy con toda la escuela. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.